Gracias. Muy atinado y quiero felicitar al diputado Fabricio Alvarado porque el que siempre ha tenido los dedos en la llaga de lo que está ocurriendo en este momento. No en vano Costa Rica ha perdido espacios en lo que se llama igualdad y equidad de género. No en vano. Es inconcebible lo que sigue ocurriendo en la Caja. Pero quiero comentarles, señoras y señores diputados, la Caja tiene una política de igualdad y equidad de género. Entonces me llama poderosamente la atención que esto siga ocurriendo. Yo haría un llamado vehemente a la señora Presidenta Ejecutiva para que convenza a su Junta Directiva que modifiquen el reglamento porque eso es una cuestión interna, eso es una decisión interna que no puede ser que siga existiendo en pleno siglo XXI. Aquí es donde ustedes pueden ver y analizar el doble discurso que tenemos como país en cuanto a igualdad y equidad de género. El papel aguanta todo lo que se quiera. No ha habido forma de que todas las instituciones públicas de este país tengan una política de igualdad y equidad de género. Y no solo la tengan en papel, sino que la pongan en práctica. No en vano, en el análisis y el balance que se hizo de los avances en la política de igualdad, la política nacional de igualdad y equidad de género, el sector salud salió tan mal. Porque estas son las cosas que están ocurriendo en el día a día. ¿Cómo es posible que un hombre no pueda ser asegurado por su mujer? Ahí es donde encontramos la educación patriarcal que tienen las autoridades de esta institución. Ese no es el primer caso. Yo creí que eso ya lo habían resuelto. Pero hay muchas cosas que resolver en el sistema de salud de este país desde esa perspectiva. Y son asuntos que pueden ser resueltos internamente a través de un reglamento o incluso un protocolo. Porque todo eso, eso y más está ocurriendo. Y mucho no se avanza, mucho no se avanza por la posición de su junta directiva. Porque yo en el gobierno anterior me enteré de muchas otras cosas que a través de la presidencia ejecutiva se trataba de corregir y eso tenía que ir a junta directiva y ahí quedaba. No puede ser. Yo le hago un llamado nuevamente a las autoridades de la caja y si no, ojalá que el INAMO de verdad dé oficio, dé oficio, le atienda a todas las mujeres que se encuentren en situaciones como estas para que le metan recursos de amparo. Porque es inconcebible que a estas alturas y con el sistema solidario que tenemos, por favor, vean ustedes el machismo hasta donde llega. Gracias.